Acuerdo de paz En medio de la guerra es un contrasentido El gobierno no nos puede seguir engañando con el cuento de que el ELN está en conversaciones de paz Los delegados del gobierno tienen que rendirle cuentas al país Y explicar cómo es posible que continúen las cosas que se están haciendo cuando se habla de paz El ELN está regado por todo el territorio nacional Y regado con el negocio del narcotráfico, negocio al que se sumó recientemente después de haber estado dedicado por años solamente a la voladura del oleoducto Cañol y Moncoveñas Pues ahora tenemos que las voladuras de los oleoductos persisten Cuando también el ELN, como decíamos, está regado por todas partes Sembrando coca, produciendo pasta, produciendo clorhidrato de cocaína Y mandándolo al exterior Bien por vía marítima, bien por el camino de Venezuela El ELN continúa en la guerra Todos los días tenemos noticias duras Fueron asesinadas dos dirigentes en la ciudad de Tumaco O en las vecindades de Tumaco Ah, pero no pasa nada No pasa nada Vecindades de Tumaco O unas negritas que no vale la pena ¿Para qué mencionarlas? Por Dios, por Dios Una vida humana vale más que cualquier cosa que haya sobre la tierra Pues siguen las barbaridades del ELN Y es aquí y allá y en todas partes Y el ELN asociado con las FARC Haciendo la guerra impunemente Mientras se habla de negociaciones de paz Entonces muy cómodos los dirigentes del ELN En Cuba, en México, en todas partes Conversando con los delegados del gobierno Y diciendo de entrada Donde va a ser la próxima ronda de negociaciones Lo que quiere decir que las negociaciones que hay no van a concluir Y no van a concluir porque no les interesa Les interesa estar en paz Para los efectos prácticos que de ellos se derivan El ejército no los persigue La policía no los busca Hay toda clase de miramientos y de consideraciones Porque son negociadores de la paz Pero al mismo tiempo Ponen las mismas bombas Ya estamos en cinco voladuras del oleoducto este año ¿Ustedes se imaginan lo que son cinco voladuras del oleoducto? Se dice rápido, ¿no es cierto? Lo que aquello significa El petróleo que se vierte sobre los caños Sobre los ríos Que van a desembocar A los grandes ríos de Colombia Que destruyen el medio ambiente En el sitio mismo donde la voladura se produce Cinco en este año Pero el ELN está en negociaciones de paz Que farsa y que mentira Las negociaciones de paz tienen que venir acompañadas De un cese de hostilidades Es lo primero que el ELN tiene que hacer Decir que ya no mata más Que no secuestra más Que no pone más bombas Para que el país le crea El resto es una nueva farsa Farsa que se ha multiplicado Tantas veces a lo largo de la historia El ELN ha sido especialista En adelantar conversaciones de paz Que no conducen a ninguna parte Distinto De que con ellas Se fortalecen Toman aire Se tranquilizan en la medida En que nadie los va a perseguir Y vuelven a la carga Cuando rompan formalmente Las relaciones de paz De supuesta paz Con el gobierno Señores Lo que estamos viviendo Es sencillamente Inicuo Estamos poniendo los muertos Estamos poniendo la tierra Para que la quemen Con las voladuras de los oleoductos Nos estamos sometiendo Al crecimiento exponencial De los cultivos de coca En parte por el ELN Como lo vamos a decir Más adelante En al oído Y al mismo tiempo El ELN Es un conversador Con el gobierno Tiene Una situación especial Nadie los va a perseguir Nadie los va a detener Viven cómodamente Van primero a Caracas A un hotel De primera condición En Caracas Donde la gente Se muere literalmente De hambre Van a pasear a Cuba A México Van a pasear a Cuba Van a pasear Por todas partes Y mientras tanto Matan Ponen bombas Atropellan el oleoducto Que ha sido Su obsesión De toda la vida Pero están metidos De lleno En el negocio Del narcotráfico Enriqueciéndose Fabulosamente Y acabando Con los campesinos Con la agricultura Con la nación Esto Se puede soportar Esto es tolerable Los colombianos Están Entregados A su suerte Bueno Quienes nos están Representando Teóricamente A través del gobierno En esas negociaciones Con el ELN Nos deben Una explicación Cómo es tolerable La conversación De paz Con Las acciones De guerra Esa es una pregunta Técnico-jurídica Que planteamos Con la seguridad De que alguien Nos dará La respuesta Oportuna El ELN Pone bombas Mata Siembra coca Trafica con cocaína Pero al mismo tiempo Dice que está En negociaciones De paz Vaya Contrasentido Vaya Iniquidad Conceptual Y de principios Que el ELN Explique Y que el gobierno No deje de decirnos Que opina Sobre semejante Contradicción En los términos Negociaciones De paz Y guerra Guerra La más sucia La más cobarde La más canalla En todos los frentes Contra la paz De Colombia Bueno, Demar Otra voladura A los oleoductos Y llevamos cinco Este año ¿Será eso Admisible Y son posibles Las negociaciones De paz Tenemos que buscar Un experto En estos temas Internacionales Para que nos diga Cómo pueden Convivir Al mismo tiempo Negociaciones De paz Con los ataques Brutales Que estamos sufriendo De parte del ELN Yo insisto En mi tesis Son figuras Contradictorias Que no pueden Mantenerse El gobierno Nos tiene que dar Una palabra Y los delegados Del gobierno Entre los que hay Personas muy prestantes No pueden Mantenerse en silencio Han volado Otra vez El oleoducto Están Regados Sembrando coca Y vendiendo cocaína Y asesinando gente En todas partes Eso no es posible ¿No le parece? Pues doctor Fernando Digamos que En un mundo Y una cabeza Que piense Realmente En lo que están diciendo Frente a la paz Es una cosa Que es inadmisible Pero para los terroristas Del ELN Es absolutamente Legítimo Volar Los oleoductos Claro Para Volar los oleoductos Lo más reciente Que dijo Antonio García Doctor Fernando Que es el máximo líder Del ELN Que está en la mesa De negociación Hablando De paz Es algo que Yo creo que Debe llamarnos la atención Y nos debe dejar A todos atónitos Primero Dijo que Aún no existe Un acuerdo Sobre el cese Al fuego Entre el ELN Y el gobierno De Gustavo Petro Pero dijo después Por lo tanto El ELN Puede realizar Acciones militares Así como Las hacen La policía Y las fuerzas Armadas Gubernamentales ¿A qué horas Empezaron a hablar De que esta gente Hace acciones militares? Ah Ah Es que Primero Es el triunfo Con el lenguaje Y después del lenguaje Viene lo demás Qué Horror Qué Horror Que nos expliquen Qué es lo que está pasando Y que nos expliquen Cómo se Soporta Una negociación De paz Dice Es que no hemos llegado A un cese De hostilidades Entonces la negociación De paz Que es Guay Negociaciones de paz En medio de la guerra No la negociación De paz Sustituye la guerra Pero además Doctor Fernando Es el mismo libreto De la paz Con las FARC Y lo digo entre comillas El tema de paz Porque recuerde usted Cuántas veces Mataron a Decenas de soldados En medio del famoso Acuerdo de La Habana Y entonces No había que causar crisis Porque se movía la mesa Y se dañaba La paz Paz que nunca existió Y que hoy está peor El engendro que resultó De lo que llamaron El acuerdo de paz De La Habana Doctor Fernando Son dos guerrillas Hoy en el departamento Del Meta El Guaviare El Putumayo El Caquetá Tienen dos guerrillas Las FARC De Marulanda Manejadas por alias Iván Mordisco Y las FARC Manejadas por alias Iván Márquez Dos grupos terroristas Que pasan revista A la gente en el campo A los campesinos pobres A esos que obviamente Gustavo Petro Poco le importa Y los vacunan Le llamamos Para quien no entienda La expresión Porque sé que nos escuchan De otras partes del mundo Vacuna es la extorsión Dicho de manera clara Y eso es lo que dejó El acuerdo Y estos tipos Ahora vienen a decir entonces Que ellos están legitimados Para hacer operaciones O acciones militares Que es lo que más Me llama la atención Como lo hace la policía O las fuerzas armadas Y eso porque ellos También han argumentado Que les llama mucho La atención Que los medios de comunicación En Colombia Hablen de lo que hace El ELN Pero nunca denuncien Lo que hacen Las fuerzas militares En las operaciones Contra la insurrección Esto es el mundo al revés El mundo al revés